Es día jueves y en los jueves está Monse. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, Lalo. ¿Y tú? Muy contenta. Gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. Según el Vaticano, con el que estamos revisando nuestras relaciones diplomáticas, porque no puso a San Eduardo en el mapa, cosa que nos tiene particularmente molestos a nosotros. Yo sabemos a quién se debe este asunto, a los fantasmas del pasado. Bueno, según el Vaticano, ¿quiénes cumplen hoy su onomástico? Bueno, según el Vaticano, hoy cumplen su onomástico Juan Pablo II y San Marcos. Ah, pues la fe de San Marcos. Lo primero que se me ocurrió. Ah, sí, lo primero que se te ocurrió. Bueno. ¿Juan Pablo II? Ajá, San Juan Pablo II. San Juan Pablo, o sea, los primeros no. Los primeros no. ¿Cómo los? Ah, pues yo creo que no. Seguramente lo hicieron en honor. Los Juan Pablo primeros no aplican. En particular a Juan Pablo II, yo creo. Pues yo creo que nadie excepto Juan Pablo II se llame Juan Pablo II. Es más, de hecho, Juan Pablo II no se llamaba Juan Pablo II. ¿Cómo se llamaba? Cacarboitila. Claro. ¿No? Muy buena memoria, Lalo. Sí. Bueno, pues a veces se da algo, ¿no? A veces algo se pega, ¿no? Porque no creas, estas horas no ayuda el disco duro y está muy saturado. No, no. ¡Nos vemos!